Música Un nuevo 8 de marzo nos convoca a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras En un nuevo contexto, obviamente, que es lo que se conoce como contexto de pospandemia En este día tenemos que celebrar infinidad de derechos que hemos conseguido a través del tiempo Pero también tenemos que reflexionar y debatir por todos aquellos derechos que todavía nos faltan Por eso invitamos a todas las mujeres a que reflexionen sobre lo que podemos considerar las políticas de cuidado Las políticas de conciliación entre lo que es la vida privada, la vida familiar y la vida laboral Y las políticas de reestablecer nuevos lazos sociales en este nuevo mundo que estamos viviendo La Comisión de Prevención y de Actuación en Situaciones de Violencia de Género de la Universidad Nacional de Río Cuarto Actualmente está construyendo una agenda que tiene que ver con estas políticas de cuidado y de reconciliación Que necesariamente involucra el compromiso de toda la comunidad universitaria en este sentido Desde este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Es importante reflexionar y concientizar y visibilizar las prácticas que tenemos cotidianamente dentro de nuestra Universidad Nacional Soy representante de la Federación Universitaria de Río Cuarto Y estoy en la Comisión de Prevención e Intervención de Situaciones de Violencia de Género y Discriminación Dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto Un espacio pensado en capacitaciones y para transversalizar las prácticas que tenemos cotidianamente Y llevar adelante capacitaciones que sean transversales y con perspectiva de género en todas las áreas Y este es un momento en donde volvemos de la pandemia, vamos a estar presentes dentro de la Universidad Así que esperamos poder llevar más capacitaciones y hablar con los estudiantes Respecto a las diferentes situaciones que se pueden estar dando dentro de la Universidad Que tengan que ver con la violencia de género y también con la discriminación Me gustaría enfatizar en el sentido primigenio, es decir, en la lucha de las mujeres por igualdad, por derechos Por ser tratadas de manera digna, tal como ocurre con nuestros pares masculinos Estas luchas son continuas, son permanentes, son históricas Pero son luchas que tienen avances, retrocesos, no exentas de disputas ni de violencia Pero bueno, gracias a ellas hemos alcanzado derechos y espacios inimaginables antes para las mujeres Entonces, desde el Observatorio de Derechos Humanos de una universidad pública, gratuita, inclusiva Nuestro aporte a esta reivindicación de la lucha de las mujeres Es precisamente visibilizar y cuestionar las prácticas y los discursos patriarcales Que perviven en la sociedad, incluso en nuestra institución universitaria Y que justamente afectan esta posibilidad de ejercicio pleno de los derechos de las mujeres Desde los sindicatos, nuestra preocupación en la pospandemia, nuestra ocupación gremial Tiene que ver sobre todo con los cuidados de la vida de nuestras mujeres trabajadoras y cuerpos gestantes Y en este sentido la pandemia ha dejado traslucir con mucho más fuerza Algo que estaba a lo mejor un poco invisibilizado Que tiene que ver con que las tareas de cuidado recaen en un gran porcentaje Mucho mayor que el de los varones en las mujeres y cuerpos gestantes En este sentido, esto que quedó visible y que nos mostró mujeres trabajadoras en sus hogares Con dos o tres tareas adicionales de cuidado, tareas domésticas, etc. Nos impulsa a buscar garantizar derechos de las mujeres trabajadoras En cuanto a, por ejemplo, el cuidado de las infancias Una de nuestras consignas en esta pospandemia También lo es todo lo que tiene que ver con el presupuesto para suplencias En tanto y en cuanto las mujeres tienen estas tareas de cuidado Aún socialmente distribuidas hacia ellas Entonces, sí o sí instar a que haya dinero para pagar esas suplencias En caso que las trabajadoras tomen licencias por salud propia O de personas en su hogar, niñas y adultos mayores que puedan estar con ellas Hoy la mujer ocupa, hoy como históricamente Ocupa un lugar que es relevante dentro de la sociedad Entendiéndolo como un factor humano de preponderancia De desarrollo, de producción, de productividad Con todo lo que eso implica Y por supuesto también como miembro de espacios En donde realiza y presta actividades laborales Puntualmente dentro de lo que es la universidad Nuestra universidad Por supuesto que, bueno, las mujeres han sido Mujeres emprendedoras a lo largo de la historia De nuestros sindicatos Han tenido participación Venimos en una avanzada peleando por nuestros derechos Sobre todo los derechos que tienen que ver con la participación En los espacios de representación Y en los espacios de toma de decisiones No solamente dentro de un sindicato Sino institucionalmente también dentro de la universidad Y bueno, en ese sentido apelar, digamos A que los sindicatos, no solamente el no docente Sino, bueno, los sindicatos de nuestra ciudad Tienen que tener una perspectiva de género marcada Yo creo que hay que tener una conciencia clara De que el trabajo No solamente el que prestamos Durante nuestras ocho horas laborales Que es el remunerado Sino también aquel trabajo que no nos es remunerado Tiene que verse también protegido Y garantizado a través de todos estos medios Y estas herramientas que también son institucionales Y seguir peleando y luchando Luchando para eso Música 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 Gracias por ver el video.